Un total de cinco reformas a la Constitución Política de la República de Nicaragua destacan en el trabajo legislativo del año 2023, así lo detalló el presidente de la Asamblea Nacional durante el cierre de legislatura. En este año hemos hecho en primera legislatura, en primera votación, cinco reformas constitucionales. Porras definió las reformas como elementales para garantizar los avances en materia social de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Humano. Pues ahora nos toca a nosotros hacer reformas estructurales, pero reformas estructurales para desmontar lo que el modelo neoliberal había montado y montar nuevamente, pero con más experiencia, con más aprendizaje, con un pueblo mucho más consciente del nuevo modelo que tenemos que ir moldeando, adecuando. Y esa es una reforma estructural, esa es una verdadera reforma estructural. El presidente del primer poder del Estado destacó los avances y la modernización del sistema de salud en beneficio de todos los nicaragüenses. En 1990 nosotros entregamos 21.300 trabajadores de la salud en nómina. Esa era la nómina del Ministerio de Salud. Y en el 2006 recibimos 21.300 y algo, todavía 20 trabajadores menos. El titular del Parlamento recordó que las cinco reformas constitucionales aprobadas en la 39 legislatura deberán ser ratificadas el próximo año. Pablo López, TV Noticias.